TRABALENGUAS Y JUEGOS DE PALABRAS ¿Qué es un trabalenguas? Es un texto breve cuya pronunciación es muy complicada debido a que tiene dos o más grupos de palabras con sonidos semejantes y por tanto, traba la lengua de las personas que lo leen o recitan con cierta rapidez Un trabalenguas es una composición difícil de pronunciar para dominar la pronunciación de trabalenguas hay que practicarlo Cuando una palabra resulta difícil de pronunciar si la usas con frecuencia, pierdes su dificultad Aquí te dejo algunos ejemplos de trabalenguas Te reto a que los repitas sin equivocarte Las palabras que están subrayadas con rojo son las difíciles de pronunciar Te invito a que los leas y trates de pronunciarlos Los juegos de palabras son pasatiempos que además de ser divertidos tienen un efecto educativo porque ayudan a desarrollar la creatividad y varias habilidades de lenguaje como la pronunciación clara, la lectura atenta y la escritura cuidadosa Aquí te dejo algunas características de los juegos de palabras y trabalenguas Número uno, los trabalenguas son juegos de palabras Número dos, pretenden dominar la pronunciación e incrementar el léxico Número tres, utilizan para lograr su propósito palabras parecidas Número cuatro, repetición de palabras o con difícil pronunciación Número cinco, emplean la rima y efectos sonoros Otra forma de crear trabalenguas es cambiar las bucales de las palabras que forman los versos Muy bien, aquí te dejo un ejemplo de una pequeña actividad donde se están cambiando las vocales para crear un trabalenguas Léelo y anótalo en tu libreta Los trabalenguas emplean la repetición de la primera consonante en todas las palabras utilizadas Por ejemplo Mario, Martínez, Mendoza, Mecedora, Mediana Mete, Mitades, Muchas y Martes La letra que está con amarillo es la consonante que se está repitiendo Aquí te dejo el ejemplo de respuesta Del trabalenguas creado Dice Todos los martes Mario, Martínez, Mendoza mete muchas mitades de Mecedora, Mediana Los trabalenguas utilizan palabras que tengan la misma derivación léxica Como por ejemplo Hierba, Hierbería, Hierbabuena, Hierbasal, Etc. La familia léxica es Hierba Si puedes observar que se repiten todas esas palabras También viene otro ejemplo Como carro, Carruaje, Carreta, Carretilla y Carroce Se repite Carre Aquí te dejo el ejemplo de respuesta Dice El Hierbasal produce hierba Hierbabuena para la hierbería Así se crea un trabalenguas Los trabalenguas utilizan prefijos y sufijos Un prefijo es una secuencia que se antepone a las palabras para modificar su significado Como por ejemplo Multicanal, Multicolor, Multicine Multicampeón, Multimillonario, Etc. El prefijo es Multi El ejemplo de respuesta es Con prefijo El Multicampeón, Multimillonario puso un Multicanal o Multicolor y Multicine Sufijo Es una secuencia que se pospone a las palabras para modificar su significado Como por ejemplo Lavadora, Peinadora, Secadora, Diseñadora, Licuadora El sufijo es DORA El ejemplo de respuesta con sufijo es Lavadora, Peinadora, Secadora, Diseñadora, Licuadora Licuadora, Diseñadora, Secadora, Peinadora y Lavadora Los trabalenguas pueden modificar coplas modificando la rima agregando una terminación constante en las palabras Agrega al principio o al final frases que te ayuden a trabar la lengua como Frizi Tipliti Vidido Poli Metla Etc Aquí te dejo un ejemplo de respuesta Te invito a que lo leas e intentes decirlo sin equivocarte y si te equivocas es cuestión de que practiques más A partir de coplas y adivinanzas es posible crear trabalenguas agregando terminaciones difíciles o cambiando palabras Aquí te dejo una actividad para reforzar Dice lee el siguiente trabalenguas y realiza lo que se indica a continuación El trabalenguas es Una cabra palambética tuvo a sus palambéticos Si la cabra palambética los cabritos no habrían nacido palambéticos Viene la primera pregunta Subraya con azul la terminación de cada renglón La segunda pregunta dice ¿Se parecen estas terminaciones? Y la última preguntita dice ¿Para qué crees que se emplean en el trabalenguas? Te invito a que lo anotes y realices esta pequeña actividad Muy bien Hemos terminado Si tienes alguna duda vuelve a ver el video También puedes preguntarle a tu maestro Gracias 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 por ver el video.